Yo no quiero que nadie a mi me diga que de tu dulce vida hoy ya me atarranja mi corazón a mentira pide para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y honda de eterna soledad pasan las horas que el miroquero mueve la pesadilla de su lento pita En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán a veces me parece que yo detiene su andar sin atreverse luego a enterar pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón En la platea de esfera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar hay un desfile de esteranías figuras que me contemplan con burlar en mirar es una caravana interminable que si hunde en el olvido con su hueca es petera se va con ella boca que era mía solo me queda la angustia de mi hija en la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán a veces me parece que yo detiene su andar sin atreverse luego a enterar pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón con el desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón Síguela a las naves, yo marcharé constantemente detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo a mí lo sabes, y por mi madre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven poquito a verme, son frases que tu plomo ha escrito para mí. Carillas azules, álidas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo creer. Girones hereje, el sutil empema, que plañó el poema del primer querer. Frases primorosas, de bocan rumores, y entonan amores que sintió mi ayer. Es que las que otrora pintaban son rojos, y hoy nublan mis ojos y las vuelvo a leer. Y yo, como los fieles, que adoran a sus gritos, con santos sacrosentos, tu imagen adoré. Que mi alma al fin de darte, la dicha que ofreciste, te coronó la virgen de mi perennecer. Mas hoy cuando en los brazos de nuestro amor dichosa, te entregues esta sierra de dicha y de placer. No olvides que en silencio, con los ojos llorosos, te abrazo a aquella carta, creyéndola a crucer. Casas azules, álidas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo creer. Girones hereje, el sutil empema, que plañó el poema del primer querer. Brasas azules, álidas y rosas, que evocan rumores, y entonan amores que sintió mi ayer. Es que las que otrora pintaban son rojos, y hoy nublan mis ojos, si las vuelvo a leer. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía, ya no me deja amar, se apagaron los ecos de su reír y sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue en mí la piadosa dulzura de sus manos, que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco, hundida en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar. Y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan crueles quemó la vida, porque esta hueca siniestra de la suerte, quise abrigarla, y no pudo la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extravias, con su limona de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira y lamento. Hoy está solo mi corazón, como perro de pereza, las penas traicioneras. Celando su cariño galopaban detrás, y escondidas en las aguas de su mirada buena. La muerte agazapada marcaba su compás, en vano yo alentaba a febril una esperanza. Que la bua en mi carne, viva sus garras el dolor. Y mientras en las calles, en lo que algarabía, el carnaval del mundo, gozaba y se reía. Burlándose el destino, me robó su amor. Porque tus alas tan crueles quemó la vida, porque esta hueca siniestra de la suerte, quise abrigarla, y no pudo la muerte. ¡Oh, cómo me duele y se ahonda mi herida! Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limona de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira y lamento. Hoy está solo en mi corazón. Era una calle de barrio pobre, y en una casa con un saguán, Una muchacha vivía entonces, de la que todos tenían que hablar. Una muchacha, que noche a noche, dejaba el barrio para volver. Aquella, cuando la aurora de cobre y bronce, mezclaba el sueño con el taller. Aquella, de la que todos hablaban, porque siempre la encontraban al volver de madrugada. Aquella, con un poema de amargura contenido, en la dulzura del azul de su mirada. Estrellas, 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 de esperanzas y olvido, bajo un cielo amanecido, con mentiras y champa. Estrellas, todos, todos los que hablaron, una noche que lloraron, en la casa del saguán. Recién entonces, la hicieron buena, y se llenaron, de compasión, para la vida, que hacía aquella, hasta encontraron, una razón, y confesaron, quien más quien menos, que se pudieron equivocar. Y como siempre, el barrio entero, recién entonces, dejó de hablar. Estrellas, todos, todos los que hablaron, Una noche te lloraron, en la casa del saguán. Las cadenas, que te ataban a mirar, hoy las rompe mi conciencia al comprender, que mis besos, mis caricias te han cansado, y he perdido para siempre tu querer. Aunque niegues diciendo, soy la misma, yo comprendo que todo terminó. La verdad, tan solo quiero que me digas, aunque muera de dolor mi corazón. Será mejor para los dos, separarnos de una vez, para qué vivir así, para qué. Vos soportando, mis caricias y mis retos, yo comprendiendo, que no es mío tu querer. Por qué engañarnos y sufrir, de este modo tan brutal, yo no quiero soportar tu piedad. Aunque se rompa el corazón en mil pedazos, grítame fuerte, no te quiero más. No es culpable el corazón si cualquier día, ha dejado de sentir una pasión. Es misterio incomprensible de la vida, despreciar lo que se amo de corazón. Será tuyo mi amor hasta la muerte, tu cariño en cambio ya murió. Estas cosas son caprichos de la suerte, de la vida, del destino, qué sé yo. Por qué engañarnos y sufrir, de este modo tan brutal, yo no quiero soportar tu piedad. Aunque se rompa el corazón en mil pedazos, grítame fuerte, no te quiero más. Me da su permiso, señor comisario, disculpe si vengo muy mal enterazado. Yo soy foraster y he caído al rosario, trayendo a los tiempos un buen tripado. Quizás usted piense que soy un materero, yo soy gaucho honrado, a carta cabal. No soy ni borracho, ni soy un cuatero. Señor comisario, yo soy criminal, arrésteme sargento y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios, yo he sido un criollo, voy. Me llama Alberto Arena, señor me traicionaban y los maté a los dos. Mi china fue malvado, mi amigo era un sotreta. Mientras yo fui atrapado, me basurió la infiel, las pruebas de la infamia, la tana y buena maleta. Las terrenzas de mi china y el corazón de él. Apriete, sargento, que no me retoma. Yo quiero que sepas la verdad de a mí, la noche era oscura como boca y lobo. Testigo solito, la luz de un candil, total, casi nada. Un beso en la sombra, dos cuerpos cayeron y una maldición. Y allí comisario, si usted no se asombra. Yo encontré dos bailas para mi facol, arrésteme sargento y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. Declaran la huelga, hay hambre en las calles. Es mucho el trabajo y poco el coronal. Y en ese enterbero de lucha sangrienta, se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron. Pues miente piadosa. Quizás un milagro le lleve el indurso y vuelva a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la santa, una anciana desolada, llorando implora a Jesús. Por tus llagas que son saltas, por mi pena y mi dolor. Ven, piedad de nuestro hijo, protéjelo Señor. Y el anciano, que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. Que mal te hicimos nosotros, pa' darnos tanto dolor. Y a su vez, dice la anciana, protéjelo Señor. Los pies engrillados, cruzó la plancha, su esposa lo dice, quisiera gritar. Y el pibe inocente, que lleva en los brazos, le dice llorando. Yo quiero a papá, largar una marra. Y el último cabo, vibro al desprenderse de todo su ser. Se pierde de vista, lana de maldita, y cae de fallar, la pobre mujer. Y el anciano, que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. Que mal te hicimos nosotros, pa' darnos tanto dolor. Y a su vez, dice la anciana, protéjelo Señor. Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer, fuera a buscar olvido a mi dolor. Consuelo al alma que sufrió al querer, en los engaños y promesas del amor. Rumbo al olvido que es un balzabual sufrir. Partí llevando en mi amargura, el cruel recuerdo de la aventura. Que en otros tiempos junto a ti queréis vivir. Es que el amor de tu corazón, a tus caprichos yo cedí, y me pagaste con traición. Oh, curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver. A mendigar tu querer, porque allá donde fui, mi pesar es olvidar. Del amor conocí, la delicia está embriagar. Y el placer que sentí, mi dolor llegó a curar. Mi pasión solo dio los sentidos para amar, pero mi alma dejó su pureza a conservar. Y así pronto llegó, sus tristezas a olvidar. Pero hoy te he visto junto a mi lado pasar. Mi corazón tan rápido latió, que aquella herida que queréis curar. Ante tu vista de improviso se entreabrió, mas no bastaron para calmar mi dolor. Ni las caricias, ni el olvido, de nuevo sufro por ser querido. Y hoy como entonces soy esclavo de tu amor. Uy, esclavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí, y me pagaste con traición. Ah, curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer. Bajo la noche de luna bohemia, cuando el recuerdo bimba del corazón. Se oyen las notas de un tango que es un goloso, y en ese tango la voz del bandoneo. El pentágono, el pentágono de la vida traicionera, en cada nota florece la ilusión. De la misma vida, con sus garras de fiera, destroza el alma y rueda un lágrimo. Por eso tango, te pido no me dejes, porque tengo un puñado de dolor. Cada esperanza se refleja en tu voz triste, de cada nota revive la emoción. Tango, tango querido, por Dios no me abandones, sigamos juntos, estoy solo y sin amor. Y necesito unas caricias de tus notas, por eso tango, no me dejes por favor. Cuando se apague la voz de los violines, y no se escuche la voz del bandoneo. Se irá el recuerdo detrás de la esperanza, y la esperanza detrás de la canción. Por eso tango, te pido no me dejes, tan solo y triste con mis noches de dolor. Porque en el fondo del silencio, en que me ha hundido, brota un recuerdo y rueda un lágrimo. Tango, tango querido, por Dios no me abandones, sigamos juntos, estoy solo y sin amor. Y necesito unas caricias de tus notas, por eso tango, no me dejes por favor. No me vas a ver tirado, ni me vas a ver vencido, no me vas a ver rodando como vos te imaginás. Ni metido en los bolitos, olvidarme de tu olvido, si has pensado en todo eso, no lo vas a ver jamás. Cuando tenga que nombrar, te voy a hacerlo sin testigo, por si acaso en una de ellas se me escapa un lágrimo. Y si toma alguna copa, no va a hacer con los amigos, uno nunca está seguro si le falla el corazón. No voy a andar dando pena, desesperado y vencido, después de haberte perdido. Nunca sabrán, nunca sabrán, nunca sabrán, nunca sabrán si tu olvido dejó ternura o reto. Si todos dicen que miento, porque he abrazado al ayer. Te quiero mucho y te siento, si mi vida es un tormento, jamás, jamás lo vas a saber. No te voy a dar el gusto, que te digan algún día, que me vieron solo y triste, que me muero por tu amor. Que te extraño como luz, que te quiero todavía, no te voy a dar el gusto, que te cuente mi dolor. Yo sabré morder mis penas y callar mis pensamientos. No te voy a dar el gusto, no te va a decir ninguno que en sincera confesión, le lloré mis amarguras. Y le dije lo que siento, lo que siento, lo que siento, lo sabemos solo yo y mi corazón. Si todos dicen que miento, porque he abrazado al ayer. Te quiero mucho y te siento, si mi vida es un tormento, jamás, jamás lo vas a saber. Caminemos, muchacha, por la calle y no nos entregues, aunque esto ya no ande. Dame el brazo bien fuerte y caminemos, porque a un mundo distinto hoy tengo para darte. Tengo un mes sin fin de ver, un trabajo sin patrón, un lugar para los dos. Tengo ganas de amarte, mucha luz para repartir. En la red tengo al ladrón, de tu sangre y de mi sangre, una vida que da ganas de vivir. Porque ya no aguanto más, que me lleven por delante. Todo eso tengo yo, todo eso y ya verás, porque sé dónde está el sol y por él voy a pelear. Caminemos, muchacha, en dos bebidas, que no vale la pena por algo así jugarse. Tengo un mes sin fin de ver, un trabajo sin patrón, un lugar para los dos. Tengo ganas de amarte, mucha luz para repartir. En la red tengo al ladrón, de tu sangre y de mi sangre. Una vida que da ganas de amarte, una vida que da ganas de vivir. Porque ya no aguanto más, que me lleven por delante. Todo eso tengo yo, todo eso y ya verás, porque sé dónde está el sol y por él voy a pelear. Muchachos, si cualquiera de estas noches deben llegar al café. Tampaleando medio toro, padeando y hablando solo. No me pregunten por qué, borracho. Con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y con rancor al mirar. No me pregunten, muchachos, por qué he venido borracho y de mí tengan piedad. En la luz de unos ojos divinos, se embriagaba mi alma y mi fe. Y en la copa de miel de sus labios, hasta ayer de pasión me embriagué. Hoy que vivo de nuevo en tieblas, añorando la luz de su amor. Necesito hundir mi existencia y es por eso que busco el alcohol. Muchachos, si cualquiera de estas noches deben llegar al café. Tampaleando medio toro, babiando y hablando solo. No me pregunten por qué, borracho. Refugiado en el alivio, del brebaje dulce y tibio, que no prodiga el licor. Tal vez me olvide de aquella, que hasta ayer fuera mi estrella. Y hoy me matas de dolor.